Viva la vida Muevan los calos Hay de dulce día Siéntanse Tu letras Le son de la fiesta Ce soir yo también adecuado También sé Te va a decir Toda la gente Con el ritmo caliente Viva la vida Cantando Viva la fiesta Bailando Cantando Chiquitos Loza Loca Loca Para que te muevas Loca Loca Hay de dulce día Loca 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 Sé partir y disfruta la vida, que sigue la fiesta, viva la vida, cantando, viva la fiesta, bailando, cantando, chichito loca, loca, para que te muevas loca, loca, hay de noche de día. Viva la vida unida, bailando, cantando, chichito loca, loca, para que te muevas loca, loca, hay de noche de día. Viva la vida cantando, viva la fiesta Bailando, cantando Chiquito, loza, loca, loca Para que te muevas loca, loca ¡Ay, renuncería! Bailando, cantando